hola qué tal mi nombre es Tony y este es mi nuevo canal Beer Tony en donde cada semana te voy a enseñar a preparar deliciosas y magníficas bebidas para la ocasión así que si al final del año juntamos diez mil escúchalo bien diez mil suscriptores andaré regalando una coctelera boston para nuestro mejor seguidor así que no olvides darle pulgar arriba compartir el vídeo suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestros vídeos que vamos a subir cada semana en la descripción del vídeo también te voy a dejar mis redes sociales para que estés al tanto vale nos vemos para la próxima semana chao chao